Muy bien, ahora vamos a continuar con el tema de hoy a cargo de la doctora Fernández. Doctora Laura, ¿apagó el micrófono? Sí, en un momento ya la doctora Fernández va a empezar a hablar del tema de hoy, y además con un poquito proyectamos y empezamos. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la drogadicción? Bien, seguro que alguna vez te has preguntado esto, y lo cierto es que este proceso es enormemente complejo e interviene en una multitud de factores. Hay que aclarar que no es... No se escucha nada y está muy intercortada la conferencia. Gracias. En la drogadicción se produce dependencia, tolerancia y craving, que consiste... ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la drogadicción? Seguro que alguna vez te has preguntado esto, y lo cierto es que este proceso es enormemente complejo e interviene en una... Una multitud de factores. Hay que aclarar que no es lo mismo el consumo ocasional de alguna sustancia que la drogadicción. En la drogadicción se produce dependencia, tolerancia y craving, que consiste en un deseo intenso o necesidad imperiosa... ...de consumir determinada sustancia o llevar a cabo ciertas conductas adictivas. Además, el adicto necesita mantener un consumo frecuente de la sustancia para sentirse bien. En este video podrás descubrir algunas de las causas más habituales de la drogadicción. No olvides que es muy poco común que la adicción a las drogas tenga una sola causa. Quédate hasta el final del video y aprenderás que normalmente en una misma persona suelen darse varias causas a la vez para que desarrolle este problema. Experiencias traumáticas pasadas Una de las causas más frecuentes de la drogadicción es el haber vivido situaciones traumáticas o muy difíciles en el pasado. Es cierto que todos pasamos por momentos trágicos en la vida que son muy complicados de afrontar. Algunas personas pueden superarlos con la ayuda de su familia o amigos. Sin embargo, muchas otras pueden refugiarse en las drogas para evadirse. Con esto se busca olvidar los recuerdos dolorosos y distraerse de alguna forma para no afrontar estos eventos. Ambiente familiar También puede ocurrir que el consumo de drogas sea algo normalizado en la familia. Esto aumenta la posibilidad de que la persona comience a consumir drogas porque lo ve como algo cotidiano. Además, los familiares terminan siendo más flexibles con este consumo porque ellos también lo hacen o lo han hecho. Por otro lado, se ha demostrado que en un entorno familiar inestable, la drogadicción o enfermedad mental de los padres predisponen a los adolescentes a la drogadicción. Grupos de iguales Otra de las causas de la drogadicción es pertenecer a grupos en el que el consumo sea normal. Es decir, que los grupos de amigos, compañeros de clase o de trabajo utilicen drogas habitualmente. Es posible que las personas desarrollen una visión más positiva acerca del consumo, dejando de verlo peligroso e incontrolable. Además, estos grupos facilitan tanto el comienzo como el mantenimiento de la drogadicción. Es común que algunos individuos sientan que la única forma de relacionarse con su grupo o estar en sintonía con este es a través del consumo de drogas. Admiración No es extraño que por admiración a otras personas o intentar acercarnos a ellas, acabemos intentando lo que hacen. Esto puede pasar también por influencia de artistas, modelos o personajes famosos que fomentan una visión positiva de las drogas. Otro factor que hace más probable el inicio del consumo es normalizarlo e incluso sentir simpatía al verlo en el cine o en series. Ciertas enfermedades mentales Los individuos que sufren alguna enfermedad mental pueden sentir que algo va mal en ellos. Esto les hace acudir a las drogas para aliviar el malestar o intentar paliar sus síntomas de manera errónea. Esto pasa por ejemplo en las personas que tienen trastornos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia. Falta de motivación y objetivos Muchas personas acuden a las drogas porque no se sienten a gusto con su vida o no encuentran una motivación que los guíe. Generalmente las personas afectadas por la drogadicción sufren cierta exclusión social, no tienen buenos resultados en sus estudios, carecen de empleo o el que tienen es difícil y poco estimulante. No es raro entonces que para obtener sensaciones agradables o estimulantes que rompan su rutina terminen consumiendo drogas habitualmente. Al final pueden convertirse en adicción. Asociar el consumo de drogas con el alivio del estrés Algunas personas encuentran en las drogas un medio para alcanzar la relajación o la calma, es decir, una forma de desconectar de esa tensión. De esta manera el consumo de drogas se vuelve algo recurrente, se genera adicción y todos los problemas que ésta conlleva. Factores genéticos Aunque no es una causa directa se ha encontrado que existe una predisposición genética a la adicción. Algunos estudios han demostrado que es muy común que se den varios casos de drogadicción en la misma familia. Problemas de habilidades sociales Las personas tímidas o con problemas para relacionarse con los demás pueden ser más propensas al consumo de drogas. Esto es porque muchas de estas sustancias ayudan a la persona a desinhibirse, permitiéndoles una mejor interacción social. Esto hace que las consuman siempre que quieran o necesiten relacionarse con otros. Mecanismos neuroquímicos cerebrales Las drogas llegan a nuestro cerebro modificando la comunicación entre las neuronas. Cada droga funciona de manera diferente en el cerebro. Por ejemplo, la heroína o la marihuana poseen una estructura química que emita a las de las neurotransmisores naturales. Así, pueden unirse a los receptores del cerebro fingiendo que son neurotransmisores y activar a las neuronas de manera intensa. La mayoría de las drogas sobreestimulan la vía de recompensas de nuestro cerebro, haciendo que éste rebose de dopamina. Este neurotransmisor natural se asocia con el placer, la motivación y las emociones. La adicción se genera porque el cerebro busca repetir aquellas conductas que relacionan con el placer. Esto se suma a que muchas sustancias de abuso pueden producir una liberación de dopamina entre 2 y 10 veces mayor que una recompensa natural. Además, los efectos suelen ser inmediatos y más duraderos que los ocasionados por recompensas naturales. Problemas de sueño Muchas personas tienen dificultades para dormir. Por el motivo que sea, pueden comenzar a alarmarse por su situación. Incluso pueden obsesionarse de forma que el problema empeora aún más. Ante este problema, la desesperación que sienten estas personas les lleva a tomar toda clase de fármacos o drogas que inciten el sueño. Desde medicamentos disponibles en cualquier farmacia pasando por el alcohol o marihuana. Al final se desarrolla una rápida dependencia a esas sustancias ya que sin ellas no pueden dormirse. Al igual ocurre con personas sin problemas de sueño que se habitúan a tomar estas sustancias por la noche. Estas son solo algunas de las principales causas de la drogadicción. Si te interesa conocer más sobre este tema, sigue el link de la descripción del video. ¿Y tú? ¿Cuál piensas que es la causa principal de la drogadicción? Nos interesa tu opinión. Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta el video anterior, ahora sí le vamos a dar paso a la psicóloga Fernanda que el día de hoy nos va a hablar sobre... Buenos días a todos, esperamos que mis familias se encuentren muy bien, tienen ya una terapia o más. Entonces, el día de hoy tenemos una temática muy importante para entrar a conocer un poco más a fondo las personas drogas y cómo estas hacen parte de nuestro contexto social. Así que les voy a ocupar las pantallas. No, no se mire nada. ¿Listo? Ahora. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, para empezar retroalimentando un poco lo que nos decía el video, enfatizamos acerca de esas causas en primera medida del consumo o cómo se da el consumo de drogas en la vida cotidiana. De esta manera, retroalimentando el video, hay una serie de causas que se fomentan a nivel general y a nivel específico. ¿Qué quiero decir? En qué tipo de ambiente, contexto se puede presentar, de acuerdo a qué tipo de antecedentes, factores o causas específicas genera personas que lo hacen más propenso, más vulnerable al consumo de tus tránsito activos. De esta manera, tenemos una serie de causas enfatizadas al entorno familiar, al entorno social, enfermedades mentales y físicas, que también hacen parte de cómo de pronto manifestar ciertos dolores y cierta molestia por enfermedades. Entonces, generamos el consumo de drogas para que de esta manera podamos contrarrestar o eliminar la sensación de dolor. Por otro lado, la causa está entrando a valor un poquito más a profundidad, lo que es el estrés y cómo las situaciones que no tenemos el control nos generan malestar y este malestar lo queremos eliminar porque no se siente bien, porque nos sentimos de pronto con una falta de capacidad para acortar este tipo de situaciones y utilizamos, en este caso, drogas o el consumo para poder disminuir el malestar. Por otro lado, la baja autoestima y la relación de pronto con ese factor de aceptación en ciertos grupos determinados, en ciertos esquemas sociales que nos permiten a nosotros sentirnos más agradable y pertenecer, por lo tanto, a un grupo o a una cultura en específico. Otro factor es la curiosidad, el cual nosotros a veces también, por nuestras propias dinámicas sociales, nos dicen, mire, esto es la droga, esto se siente así, y esto es lo que usted puede sentir. Entonces, por la misma curiosidad de querer saber qué es eso y qué produce en mí, pues es una energía. Vivencias traumáticas, en factura más en todos aquellos eventos o situaciones difíciles que podemos atravesar, como la pérdida de un ser querido, de pronto divorcio de los padres, o problemas familiares que nos generan cierto malestar y consumir esos efectos activos. Adicionalmente a esto, no solo, digamos, va enfatizado a lo que es de pronto quitar o poder contrarrestar el malestar por menudo de la droga, sino también en cómo la droga puede fomentar o ponerlo mucho más activo para poder responder a una actividad específica. Entonces, por ejemplo, no sé, tengo un informe o tengo algo para presentar en mi trabajo y estoy muy cansado. Entonces, posiblemente comenté un consumo para poder me activar mucho más y de esta manera poder responder ante esa actividad. Otro lado es la falta de motivación y objetivos, como lo decía el primer, frente a no tener claro qué queremos hacer, en los tiempos muy estresados, muy angustiados, por el futuro, y de esta manera, pues, generamos el consumo como una forma de escape para no enfrentarnos un poco a esa realidad. Por otro lado, la presión de influencia del círculo de amistades, esto, digamos que puede pasar parte más que todos los grupos dentro de la adolescencia y la juventud, en el cual, pues, para pertenecer a dicho grupo, nosotros también nos sentimos vulnerables, nos sentimos influenciados para que nos acepten. Entonces, por ende, aceptamos el consumo, probarse nuestra droga o comitar un consumo frecuente con mi grupo determinado en cada tiempo, esto hace que tenemos este consumo. La falta de habilidades sociales también, la cuestión de pronto soy un poco más introvertido, es decir, soy un poco más tímido para relacionarme, no me comunico de pronto con facilidad, quien consume drogas me genera a mí poder hacer dicha interacción. Entonces, ya eso posiblemente genera una mayor dependencia, ya que lo cojo como una herramienta, pero resulta que esta herramienta no es positiva porque el consumo es dañino. Entonces, daña nuestro cerebro, daña nuestro cuerpo físico y ya termina generando una adicción o dependencia que pone en deterioro nuestra calidad de vida. Problemas de sueño iguales, es decir, la dificultad de dormir con los medicamentos, los pacientes activos para lograr conciliar este sueño. La genética, sí, efectivamente tenemos una predisposición a que nuestros antepasados hayan generado dicho consumo de ciertas sustancias y nosotros dejamos también efectivamente cierta relación en el futuro el consumir también esas sustancias o más sustancias. Y a lo que se refiere con mecanismos neuroquímicos, hace referencia a todos esos actitudes o ese placer que nosotros tenemos al momento de probar por primera vez en algún organo específico. Entonces, es decir, consumimos marihuana. La marihuana nos activa, posiblemente también nos genera una sensación de bienestar y por ende, nosotros o nuestro cerebro le queda gustando. Entonces, ya no solamente es esa primera vez que probé, sino ya efectivamente veo que me gusta, que me funciona y soy más propenso a generar un consumo posterior. Otro lado importante, es decir, cómo continuo también se relaciona con tener experiencias nuevas, placenteras, emocionales o peligrosas. Es decir, cómo también tiene un componente frente a poder sentir mucho más exaltación, adrenalina o el momento de generar cierta actividad que me ponga mucho más en reto, ¿no? Entonces, a esto hace énfasis a cómo nosotros también somos propensos a sobrepasar un poco los límites y esto puede generarnos ciertas consecuencias peligrosas que pueden atentar contra nosotros o contra la vida de otras personas. Adicionalmente a esto, también podemos dar cuenta de la falta de información acerca de las drogas, es decir, la desinformación que a veces tenemos y a la vez la normalización que hacemos de las drogas nos genera efectivamente no saber qué consecuencias o qué posibles conductas de riesgo podemos ejecutar o podemos tener a partir de estas sustancias. Importante generar esa educación o esa información frente solo a las drogas, sino diversas problemáticas que nosotras podemos prever para no tener que pasar por este tipo de circunstancias. Entender que no nacemos aprendidos, pero que es importante también conocer de este tipo de temáticas y de situaciones de la vida que nos permitan a nosotros ser preventivos y poder generar también una estrategia de o una herramienta de prevención. Adicionalmente a esto, ya entrando en detalle como lo he mencionado anteriormente, hay una serie de consecuencias posterior a lo que sería el poco más sustancias. Según la Organización Mundial de la Salud, el abuso de sustancias ecoactivas tiene el potencial de producir cualquier combinación de problemas crónicos de salud, problemas sociales, pérdida de la coordinación y la cognición e incluso la muerte por sobredosis. Una serie, digamos, de consecuencias generales que pueden ser posteriormente el consumo de drogas. A veces normalizamos que el consumo es mío, que yo creo que involucra mis propios problemas, pero no suele ser así. Puede pasar que la persona ya tiene un poco de sentido de vida, calidad de vida, y entre otros factores que lo hacen más propensos, a quien lo rinda académicamente, a quien lo cumpla laboralmente, a que tenga muchos problemas familiares, por posiblemente estados de ánimo tristes o de exaltación, de pronto poca estado frente a lo que sería las habilidades sociales, la falta de comunicación, la resolución de problemas, que efectivamente aumentan mucho más en los problemas sociales y eso hace parte de nuestra consecuencia de lo que estamos frente al consumo. El consumo de drogas psicoactivas genera alteraciones que pueden ser muy peligrosas. Algunas de estas consecuencias pueden traer el aumento de estas sustancias. En un primer momento, a partir de que ya conseguimos la droga, efectivamente se genera un desajuste o un cambio neuroclínico en el cerebro. Produce lo que son falta, de pronto, efectivamente, de una serie de estructuras como la memoria, como el control cognitivo, como el autocontrol, como la toma de decisiones, como el estado de regulación emocional, que se ven alterados porque la droga efectivamente genera un bloqueo en las terminaciones o en las neuronas de nuestro cerebro y nos hace efectivamente no responder de manera adecuada. Los estudios demuestran que también se produce pérdida, no solamente en ese bloqueo, sino que mueren las neuronas. Adicionalmente, nos hace más vulnerables a problemas neurodegenerativos en un futuro, entendiendo como actividades de enfermedades ubicadas al Alzheimer, Parkinson, demencia, que también hacen parte de cómo las neuronas van muriendo lentamente. y ya no hay una activación para poder efectivamente responder. Y otras consecuencias que afectan directamente con la función cerebral. Por otro lado, está la alteración del estado de ánimo, como les decía, se relaciona efectivamente con ese desajuste neuroquímico, ya que se presenta cierta alteración del humor por el consumo de drogas. no solamente a largo plazo, es decir, como también somos propensos al consumir sustancias en un futuro, tener un trastorno, desarrollar un trastorno del estado de ánimo, sino también lo que puede pasar en el momento en el que consumimos. Es decir, consumimos en este momento que efectivamente lo que se genera es que yo cambio el estado de ánimo inmediatamente. Suele parecer que estoy, no sé, tranquila, consumo, y de un momento a otro entro en un estado de irritabilidad, de agresividad, o efectivamente de euforia, que me hace efectivamente cambiar de un momento a otro estado. Adicionalmente, la personalidad tiene relación con este estado de ánimo debido a que cuando consumimos, pues, notamos que durante el consumo nuestra personalidad fuera de consumo es tranquila, es introvertida, es tímida, y en el consumo efectivamente esta personalidad cambia. Entonces, una persona más interactiva, más comunicativa, posiblemente en un estado de euforia muy aumentado, que hace que no sea como normalmente nos presentamos fuera de consumo. Por otro lado, entre esas consecuencias también, como lo mencionaba, estamos en problemas familiares, relacionales, entre momentos como esas relaciones que tenemos de amistad, laborales, académicas y sociales, donde efectivamente el consumo de drogas causa y por ende también hay una consecuencia frente a estos problemas. Digamos que puede variar dependiendo de cómo esté el consumo en la persona. Los problemas sociales también pueden presentarse cuando una persona es consumidora a virtual de estas sustancias, posiblemente perdiendo amistades o incluso actividades académicas y trabajo. Cómo posiblemente si yo soy consumidor pierdo mi trabajo y eso me necesita problemas familiares porque tengo necesidades que cumplir, necesidades que efectivamente responder mediante la economía y eso pues me trae ciertos dificultados. También efectivamente cómo de pronto mi círculo social de amistad no está de acuerdo con mi consumo y por ende me excluye. O posiblemente también lo que se genera en ciertos círculos donde está inmerso el consumo donde todos aumentan esa condición de sustancias y adicionalmente también se refuerza generando también ciertas actividades de riesgo o ciertas permisividad al momento de ya no es una droga son dos, tres drogas entre amigos y posiblemente las genera una consecuencia que se puede. la persona que consume drogas puede mostrar una pérdida de interés en sus aficiones y otras actividades favoritas. Entonces posiblemente en el contexto familiar como les comentamos una salida al parque compartir no sé una actividad en específico o jugar golos no sé compartir el tiempo con la familia un almuerzo una cena y al verse presentado este consumo pues el adicto efectivamente no le presta importancia este tipo de actividades como en el pasado y ahí es donde se comunica posiblemente sus problemas familiares. Por otro lado está la adicción que ya entendida como una serie de elementos donde la persona posiblemente no es consciente de la frecuencia del nivel de consumo que tiene y adicionalmente también toda esa serie de problemáticas o consecuencias que han surgido por el mismo consumo. Entonces en el caso del producto de drogas que son muy fuertes la adicción puede provocar que la persona haga lo que esté en sus manos para obtener la sustancia que tanto quiere y necesita llegando incluso a robar o a tener relaciones sexuales por dinero o por una dosis. efectivamente la droga genera adicción pero la adicción también genera una serie de consecuencias con tal de poder conseguir y consumir esa droga tanto involucrarse en conductas delictivas o efectivamente en conductas de riesgo con tal de poder generar nuevos de consumo. Por otro lado como les mencionaba anteriormente una causa es decir efectivamente son las enfermedades que nos hacen más propiedades a conseguir una droga que nos alimenten para estar pero ¿qué pasa cuando efectivamente ya estoy consumiendo si es la persona sana o una persona que no tiene antecedentes de enfermedad física pues la droga hace más vulnerable como consecuencia a desarrollar más enfermedades o desarrollar ciertas enfermedades entre las que la investigación nos dice que efectivamente serían problemas cardio-musculares problemas respiratorios y el sistema inmunológico la gran mayoría de las drogas y sustancias alteran el funcionamiento normal del corazón porque cuando generamos este consumo se genera una solta y sustancias de las drogas y sustancias lo que hace que efectivamente que se haga digamos clasic por ende nos haga más sorpresos o una falla en el corazón adicional también a esto ciertas drogas o sustancias nos producen una variación de la presión arterial también generando problemas circulatorios o efectivamente también respiratorios del consumo ¿no? a cómo también estamos generando ese consumo a partir de si la droga es inhalada si la droga efectivamente es inyectada o de qué manera es la modalidad en la que ejecutamos dicho consumo adicionalmente a esto el consumo de drogas causa mayor riesgo a sufrir enfermedades frente a lo que se viene no solamente en dificultad de pronto a nivel respiratorio en la nariz como por ejemplo lo que se viene a una rinitis adquirida por el consumo sino también enfermedades mucho más crónicas o que pueden generar hasta una posible muerte que puede generar en la enfermedad que puede generar que causa un deterioro a nivel de pulmones y pues nos hace más potente considerar una consecuencia legal adicionalmente a esto hay una serie de factores importantes de acuerdo al tipo de droga que nos pueda generar estos problemas y adicional entrando a evaluar qué tipo de droga también nos hace más propensos a generar ciertas enfermedades no todas las drogas actúan igual en el organismo y no en las mismas personas hay una droga específica como la marihuana que te puede exaltar a ti pero a tu amigo o a tu compañero lo puede dejar más tranquilo más relajado por otro lado tenemos lo que es el aislamiento teniendo en cuenta lo que sería parte de esa consecuencia entonces suele pasar que en algunos casos se presentan este consumo recreativo es decir yo empiezo a fomentar el consumo de drogas como la marihuana la cocaína el éxtasis otras drogas de proteína salud noctas en las cuales lo empiezo a hacer de manera recreativa suele pasar que ya llega a haber un establecimiento de una precocia más elevada del consumo ya no es cada fin de semana sino cada dos días cada tres días un diario y esto hace que la persona ya no se produce tanto en estas relaciones sociales frente a estar en discotecas o en bares o con sus amigos y ya genera una alta probabilidad de que pueda generar que esté consumiendo solo es decir que ya no lo haga en estos contextos sino que se dirige a su casa a su cuarto o normalmente a consumir ¿no? a veces a veces por las mismas problemáticas que habíamos mencionado anteriormente como dificultad en el área laboral en el área académica en los problemas familiares nos hace también no poder afrontar dichas situaciones y aumentar el malestar por lo tanto también generamos el consumo ya no solo porque quiero consumir porque me hace sentir bien sino generamos el consumo porque ya no me quiero sentir mal es importante entrar a entender cómo desde el consumo en un principio nos genera ciertas ciertos comportamientos para aislarlos y poder nos sentir más ese malestar por otro lado está la ansiedad de un exógnito que tiene como una compensación de respuesta o de pronto de hiperactividad de sensación de ahogo de dificultad para tomar decisiones o adicionalmente que nos genera cierto malestar en términos de estar todo el tiempo inquietos o pensando constantemente cosas entonces de esa manera la ansiedad también se puede presentar fuera del consumo como posterior al consumo hay diversas relaciones en las cuales esta ansiedad pueden presentarse por diversos factores estresantes por ejemplo el presentar un examen el presentar el enfrentarme a una situación problemática con mi familia por lo tanto para no sentir un ansioso consumo y consumo hace que efectivamente yo me sienta más tranquilo y más relajado para poder responder por otro lado también entendiendo que el insomnio es esa dificultad como lo mencionábamos anteriormente para poder conciliar el sueño entonces yo siento efectivamente esa dificultad y lo que quiero es poder consumir o podernos medicar o automedicar en estos casos sin una fórmula para poder conciliar el sueño debido a que la ansiedad no puede ser activa entonces estamos en la cama pensando constantemente en cosas que nos generan malestar y no logramos conseguir el sueño por lo tanto el consumo siendo presente para poder quitar o poder mitigar un poco esa situación de malestar por otro lado las conductas antisociales es decir como lo decíamos propensas conductas delictivas como robar como mentir como manipular como efectivamente todos serían comportamientos de peligro que nos ponen en riesgo para poder conseguir la droga o para poder efectivamente hasta venderla no solamente consumirla también como no ser propensos a involucrarnos en un contexto donde yo ya consumo y también vendo y también vuelvo a consumir o consumo efectivamente con la persona que me compra entonces es importante también entender cómo este tipo de situaciones nos hacen más propensos a generar conductas delictivas por otro lado también cuando estamos en consumo efectivamente se aumenta este 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 digamos técnicamente se aumenta esta sensación de sentirnos empóricos de sentirnos superiores de sentir que podemos con el mundo y nos hace efectivamente más vulnerables a de pronto cometer cierto delito de pronto hacerle daño a cierta persona o evitar algo porque estamos en dicho consumo y no tenemos el control o el autocontrol para reconocer que estaría bien y que estaría mal teniendo en cuenta eso hay una serie también de trastornos psicológicos que también se pueden presentar posteriormente con dos sustancias hemos visto también como los pacientes efectivamente debido al síndrome de abstinencia que presentan y aquí no están con comienzos o estas psicoactivas pues los hace más propensos a desarrollar ciertos problemas densidad de falta o digamos incapacidad para lograr conseguir el suelo sentimientos de tristeza o de depresión enfocados a esta alteración del estado de ánimo y esa en términos más globales incapacidad de regularse emocionalmente y poder enfrentar ciertas situaciones en el presente efectivamente algunos son más vulnerables a desarrollar trastornos psicológicos más serios de acuerdo de pronto a esa antecedente genético de pronto a esa relación social y efectivamente también cómo la droga actúa en su cerebro entendiendo que actúa de manera individual la droga no actúa de ciertamente a todos en general sino es más específica de acuerdo al daño que quiera dentro de estos trastornos psicológicos entendemos como el astrofremio o trastornos paranoides o efectivamente trastornos del estado de ánimo trastorno del sueño trastorno por múltiples sustancias ya no solo consumimos una sino aumentamos un consumo ya más superior a lo que se dirían drogas o fármacos y esto nos hace generar un policonsumo de acuerdo entonces entendiendo como también así nosotros normalizamos las drogas ellas nos ayudan a desarrollar ciertos trastornos psicológicos que no tenemos visibles pero que se pueden formar efectivamente y prescindir y ahí es donde empezamos a tener esta cierta patología en otras palabras ya sería la sobredosis y la muerte es como esa conducta peligrosa que causa daños irreparables para la salud y para las personas que hacen o abusan de distintas sustancias es decir la sobredosis en un primer momento es esa combinación o ese aumento en el consumo de buenas sustancias que genera daños o genera una crisis o un colapso a nivel nervioso y a nivel del metabolismo del cuerpo entonces si se genera dicho aumento el cuerpo por ende entra en crisis y empieza a generar daño más severo entendiendo que de una sobredosis pueden pasar posibles consecuencias que pueden poner en riesgo posibles del mismo organismo como por ejemplo pérdida de memoria efectivamente también pérdida de la tensión puede generar accidentes neurovasculares puede generar problemas cardíacos problemas respiratorios puede generar un daño en el comportamiento frente a las ideas al lenguaje que es importante entrar a evaluar con la sobredosis así no se genere la muerte también genera un daño en nuestra capacidad de nosotros mismos y de esta manera pues nos hace vulnerables adicionalmente a esto lo que nos requieren es que son muchos los casos en que las dosis que se consumen son excesivas lo que provoca serios problemas para la persona en algunos casos la sobredosis simplemente puede hacer pasar un mal rato al provocar náuseas vómitos o dolor de cabeza e incluso alucinaciones entonces ahí es donde vemos como también la sobredosis que se hace más rato a generar excesivos psicóticos excesivos donde la persona empieza a perder la realidad o la conciencia de lo que está pasando en su alrededor y empieza a interpretar todo en base a como su cerebro se lo va a entender es decir como posiblemente generamos por medio del consumo un delirio de persecución entonces entendemos esto como esa sensación de que nos están persiguiendo para hacernos daño o que alguien nos quiere causar daño cuando es irreal cuando no es así posiblemente también nos genera una alteración a nivel de alucinación ver o escuchar algo que no está pasando realmente o efectivamente hacer una interpretación errónea de lo que está pasando en nuestro contexto listo de esta manera estoy seguida hoy empezando a hablar un poco más acerca de las causas y consecuencias del consumo de sustancias y de esta manera no sé si tengan alguna pregunta alguna duda frente al tema del día de hoy excelente muchísimas gracias a ustedes por estar presentes buenos días yo tengo una pregunta el trastorno bipolar está directamente asociado con el consumo de drogas sí efectivamente digamos que hay investigaciones que relacionan como el trastorno bipolar siendo un tipo de trastorno del estado de ánimo hace parte se relaciona efectivamente con el consumo de sustancias es decir puede que la persona que tenga el trastorno de sustancias sea más propensa a generar dicho consumo ¿por qué? porque la dificultad para poderse regular emocionalmente le trae cierta ciertos problemas o cierta problemática para poderse enfrentar a situaciones ¿sí? entonces hace que el consumo lo relaje lo ponga más tranquilo o lo pueda efectivamente estabilizar y de esta manera la persona utiliza eso como recurso para poder manejar ese estado emocional sin embargo en algunos casos se fomenta posteriormente al abuso o al consumo de sustancias ¿por qué? porque efectivamente como hay un daño cerebral un daño cognitivo pues nos hacen más propensos a no poder obtener un daño al mismo estado emocional de regulación emocional por eso esa razón es que también se puede presentar un trastorno bipolar posteriormente pues entonces ¿me quedan con mi pregunta? ¿sí? Sí, muchas gracias ¿alguien otra pregunta? Un pequeño comentario es que yo creo que a todas las familias que estamos aquí escuchando ahora sí vamos a comprender un poquito más por qué las reacciones de nuestros hijos puesto que ya muchas cosas de esto que nos están ahorita aclarando ya lo hemos vivido entonces eso es muy bueno saberlo porque así mismo uno sabe cómo actuar y no solamente los juzga sino que al contrario trata de comprenderlos un poquito más muchas gracias por tu comentario así es efectivamente como nosotros ya empezamos a informarnos y a entender un poco no solamente lo que nosotros consideramos que es cierto sino también entender otro serie de tipo de causas o consecuencias que pueden tener en relación con el consumo de sustancia yo siento que aquí todo se siente identificado de una u otra manera importante también intentar evaluar que la persona es responsable de su consumo pero que a veces también hay una serie de cosas o de factores que lo hacen más bien que eran muy propensos a poder preguntar ¿qué es lo que se da? Una preguntita en el caso de Alex Orlando Arias él se dio un golpe de un tercer piso al primero precisamente por estar alcoholizado de ahí le quedó un pequeño problema de que a él no siente olor y aparte de eso él no siente una parte del cerebro no le funciona como muy bien entonces debido a la droga o algo él le ha igual estar fumando cigarrillo o droga lo que sea no siente esa como esa sensación él me dice no sé si es por el golpe o por algo que tiene mi cerebro lo que estábamos hablando anteriormente aló efectivamente entrará a evaluar puntualmente qué razón lo causa no sin embargo podríamos decir que efectivamente el golpe también pues lo haga más propensión por el golpe no necesariamente por la droga es decir estaba en estado de droga y eso lo hizo más más propensión a un accidente debido a que no tenía el control de pronto a nivel de motor a nivel de coordinación de mediciones eso es un efecto que es posiblemente pues tuviera este accidente y el accidente un golpe en la cabeza pues producir un cierto daño o de peligros muy colectivos y emocionalmente no se controla él tiene un primo que es peor que lo que es él y él se deja convencer fácilmente porque no tiene ese control en el cerebro le digo no contrólese no vaya no él lo llama inmediatamente va no sé por qué si es que la ansiedad lo obliga a ir o o él no se controla dice no no voy a hacerlo no 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 tiene esa fuerza de voluntad y es debido a ese golpe desde ahí no él no tiene esa conciencia de que lo que está haciendo está mal no ha cogido conciencia todavía debido al golpe acá se le hablaba se le hablaba y volvía y decía qué fue lo que me dijo se le olvida todo es rápido no no toma conciencia de que el primo lo llama para darle droga para darle alcohol barato y no toma conciencia que el daño tan grande que le ha que por eso está en ese estado en tres centros de rehabilitaciones no solamente por él sino porque el primo lo llama y él corre y va rápido donde lo llame no no tiene esa fuerza voluntad para decir no no y él me dice que es debido al golpe que no siente nada que no vuelve y la emoción no siente esa emoción de que dice no voy a dejar ya ya hasta aquí no no se controla debido lo que estamos hablando lo que eso no se acaba de decir de los de los de la la adicción de la droga y del alcohol no se le da plata pues él va acude al primo y el primo le dice que le da le da listas maletas de trago le da listas una maleta llena de trago barato y le da lista la droga a mí lo que me da miedo es cuando yo lo saque de allá lo retire de allá vuelva y caiga con el primo toda la mala influencia es del primo el tipo ese estuvo en diciembre llevaba las maletas de trago y se encerró solo a tomar porque no estaba Alex que eso se lo salvó mucho de una muerte ahorita en diciembre es algo pues personal pero pues duro decirlo pero es la verdad él no tiene Alex no ha tenido esa conciencia de decir no me vuelvo a tener esa clase de amistades no esa esa clase de amistades esa es la que lo ha dañado Daniel le digo igualmente te agradecemos por contarnos una experiencia más personal de verdad entendemos pero también es importante como también esta o la terapia el día de hoy la psiquiatra que vamos a tener también nos ha de en general esa conciencia y preguntarnos cosas que o cosas no venga pero por qué sucede este tipo de cosas empezar a comprender un poco más para que de esta manera todos los mismos decimos necesito orientación necesito ayuda para poder comprender o poder cómo orientarme y enfrentarme estas problemáticas o en este caso por lo que pasa con tu actividad con tu actividad les agradezco mucho la atención prestada al día de hoy y le voy a dar paso a Daniela nuestra trabajadora social para que continuemos con los demás signos de la que la bueno muchísimas gracias a continuación vamos a dar inicio a unas palabras del doctor Andrés Gutiérrez entonces doctor Andrés tienes la palabra bueno muy buenos días para todos queridas familias espero se encuentren muy muy bien qué bueno que estén sacándole provecho a todos estos temas finalmente digamos que en las adicciones no hay un único factor no dentro de las investigaciones que ha adelantado la National Institute Drop Abuse mejor conocida como NAIDA que es el referente yo creería que en el mundo el más importante ha referido que la adicción es multicausal es decir que son múltiples los factores que inciden en la patología o en el trastorno adictivo si bien y muy bonito el tema que acabamos de oír porque está nutrido de unos componentes interesantes hace referencia también a unos aspectos neurobiológicos de la enfermedad no y en general pues se trata de abordar un tema general pero aquí cabe resaltar que en efecto en algunos casos se presenta una comorbilidad mental pero en otros resulta que a nivel mental está perfecto el paciente pero el contexto social termina incidiendo y en otros casos por ejemplo los factores genéticos terminan también incidiendo en el comportamiento adictivo por eso lo importante de atender todos los frentes de la rehabilitación si bien claro que lo 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 contextualiza en un en un en un panorama mucho más actual y sobre la investigación dice uno bueno lo voy a entender mejor y entenderlo es saber que tengo que tomar acción y entenderlo es saber que tengo que tomar decisión y entender la enfermedad que pena se escucha muy bajito tiene que ver debe ser tu celular súbele a tu equipo móvil porque yo casi que grito siempre que hablo entonces tiene que ver sobre todo con como yo le ayudo a mi familiar no muchos en adicciones en ocasiones se quedan esperando que milagrosamente se solucione el problema o piensan que simplemente el entender es ser permisivo y pobrecito y entran en una condición de víctima al paciente que es casi siempre lo que nosotros estamos viendo y es lo que nosotros combatimos incluso llega el punto de uno tocar estos temas y las familias todavía no lo entienden piensan que le estamos hablando a otras personas y yo le estoy hablando a las casi 100 personas que están conectadas acá que nos une un solo motivo y es recuperar a nuestros seres queridos pero que por supuesto se necesita seguir tomando decisiones nosotros hemos coincidido y en ocasiones las familias llegan peor que los pacientes los pacientes finalmente tienen un consumo químico la familia tiene un consumo psicológico y llegan en un deterioro mucho más agudo que el mismo paciente y es por esos vínculos tóxicos que infortunadamente en ocasiones no están dispuestos a sanar familiares tercos necios orgullosos prepotentes que piensan que a su manera y con la soberbia con la agresividad pueden sanar a sus hijos e infortunadamente no funciona entonces estos espacios están diseñados para que la familia dé ese primer paso en reconocer lo impotente que fueron que la situación se les salió de las manos y que hoy necesitan obedecer a unos lineamientos terapéuticos y profesionales que vayan en la construcción objetiva de un resultado duradero en el tiempo que es la recuperación entonces pues quería hacer ese acote a las familias como siempre fortaleciéndoles diciéndoles que aquí estamos como institución muy parados en nuestras convicciones entendiendo cada vez mejor la adicción y la dinámica familiar pero por supuesto llamando con el propio nombre a los errores que hemos cometido y que si bien hoy nadie es culpable finalmente todos somos responsables en este momento de lo que está pasando con cada uno de nuestros familiares definitivamente vivir una condición adictiva no solo para el que consume la sustancia sino para el que rodea que viene siendo según investigaciones más de siete miembros de la familia que terminan con una condición de vida supremamente yo le he llamado un término fuerte pero me parece que es el que más se acerca y es miserable realmente vivir con un ser querido que están las drogas es una condición miserable se siente muy mal se siente muy feo es una conducta muy muy triste y infortunadamente lo lleva a uno a un momento de desesperación de colapso que por fortuna entra uno a una dinámica institucional empieza a cambiar empieza a recuperar y empieza a volver el deseo y el sueño de una familia y lo que se convirtió en un problema tan fuerte y tan difícil termina siendo una gran oportunidad para cambiar y para salir adelante se mejoran los vínculos se mejoran los abrazos los te quiero se rompe ese 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 hielo que puede existir donde ya no se da un te quiero ya no se da un abrazo se rompe ese miedo y tiene que ver con que el autoestima empieza a levantarse tanto en las familias como en los pacientes por eso es tan importante estos espacios por eso es tan importante que la información que nosotros la suministremos en estos en estos espacios usted la procese la ferre y la y la lleve dentro de su proyecto de vida porque como lo hemos dicho en muchas ocasiones son ustedes los terapeutas de mañana son ustedes los que van a ser papás pero también tienen que hacer ese acompañamiento ser hijos ser hijas ser esposas y es en ustedes donde recae esa responsabilidad porque finalmente con toda esta temática que hemos visto a lo largo de los meses de las semanas y específicamente hoy nos está dando a entender que el paciente no está en su pleno de sus facultades en efecto yo cuando asesoro familias les explico que la droga secuestra prácticamente al individuo el lóbulo prefrontal que es el que está encargado de razonar de pensar de analizar se encuentra permeado por el consumo de sustancias psicoactivas el desaprender todos esos años de consumo requieren un tiempo y requieren un esfuerzo por eso hay que hacer un tratamiento muy bien hecho el problema es que aquí los que tienen afán van a terminar en una condición menos favorable porque se van a hacer procesos que no son procesos bien ejecutados entonces familias que empiezan con tanta fuerza tienes razón empiezan una dinámica manipulatoria empiezan llenando unos vacíos afectivos que no han logrado sanar y terminan llenándolos nuevamente con su familiar donde caen y entorpecen y obstaculizan un proceso que viene de calidad volviéndolo nuevamente una dinámica tóxica y en retroceso donde no se afianza muy bien el comportamiento humano y no se desaprende muy bien porque una vez más incide el comportamiento errado de la familia que victimiza supuestamente porque entiende el paciente y es ahí donde nuevamente vuelve llamémoslo cruz esa cruz de la espalda ese peso esa adicción e infortunadamente constantemente a lo largo de la vida tienen que ejecutar cada vez un tratamiento diferente o más extenso por no hacer algo muy bien hecho desde el comienzo entonces aquí la invitación es a que nos tomemos muy en serio así como nosotros lo estamos haciendo como institución y como profesionales una institución que todos ustedes conocen una institución con un gran corazón con determinación con objetividad pero sobre todo con disciplina enseñándole ayudándole al paciente el problema es que la familia viene y infortunadamente por su condición compleja a nivel emocional y por no dar ese paso ese familiar no toma la ayuda y se queda concentrado en que la ayuda la tiene que tomar el adicto y le dice uno oye tienes que pedir cita psicológica y piensa que es que le estamos hablando al vecino y esas personas que viven tan nerviosas y tan inseguras que tienen un tabú frente a la medicación que quizás les puede ayudar como cualquier proceso médico como cuando te dan una cetaminofén para manejar la gripa como cuando te dan algún otro medicamento para manejar el riñón el corazón etcétera pues finalmente por un tiempo pueden llegar a ayudar a ajustar todos los procesos emocionales de tal manera que te sientas más fuerte listo no me gusta la medicación Andrés coloquémonos unos hábitos coloquemos unos horarios levántense en temprano acuéstense en temprano hagan ejercicio aliméntense en diferente dejen de tomar gaseosas y de exagerar con el dulce y de esa manera pues también vamos a obtener resultados el problema aquí es que muchos tienen resultados pero no quieren hacer el esfuerzo muchos quieren sacar a su hijo adelante pero les tiembla la voz decirle que el día que se termine el tratamiento es cuando la institución refiera con sus profesionales que ya culminó el tratamiento porque les da temor retroceder en lo que emocionalmente han recuperado que finalmente se va a perder porque no está cimentado sobre unas bases sólidas está cimentado sobre hojas sobre icopor sobre un triplex y nosotros en el proceso estamos cimentando sobre concreto y varilla fundida para que estos muchachos salgan y consoliden su recuperación pero si no somos consecuentes y objetivos de que esto es una enfermedad que no solo se consume por gusto se empezó a consumir para sentirse feliz y se terminó consumiendo para no sentirse triste y entendamos que se llama trastorno y que la organización mundial de la salud lo refirió como una enfermedad pues vamos a entender que esto no es ningún castigo y que entonces lo tengo un mes más o lo saco antes porque es que ya me cumplió y me lo prometió haciendo caso omiso a la ayuda profesional el llamado como siempre va a ser a despertar a quitarle la venda de los ojos como lo decía el gran maestro que tuve el honor de capacitarme con el famoso Ramiro Tobón quien infortunadamente ya no nos acompaña en esta dimensión quien decía y resumía después de horas de debate de análisis de investigación tres días cuatro y cinco días que duraban las capacitaciones con este doctor concluía diciendo un término que yo terminé adoptando de ese maestro y decía Andresito conclusión quítale la venda de los ojos a los padres de familia que seguramente es ahí donde está el gran problema pero los padres le quieren solucionar todo al paciente al muchacho y no permiten que su carácter se afiance que su proceso de maduración crezca y avance y que su autoestima retorne o llegue a los niveles donde antes no había llegado es que la misma familia se encarga de tumbar el autoestima porque le está insinuando indirectamente que no es capaz y que yo tengo que rescatarlo le está diciendo que no es capaz de levantarse de una situación digamos que con algunos matices de desventaja pero que finalmente son importantísimos para el ser humano y para que el ser humano se fortalezca lo más difícil de todo es quedarse en una condición desfavorable y no la condición desfavorable utilizarla para generar unos procesos de cambio por eso es tan importante la resiliencia y aquí si hay muchos padres y hijos que han sido muy valerosos y es la gran mayoría de los que están aquí presentes pero también tengo que decir que dentro de los presentes hay personas supremamente permisivas son personas que ceden que ceden terreno simplemente porque en ocasiones hemos identificado que están mucho más vacías y están mucho más digamos que están mucho más en una condición mucho más 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 ausente ¿no? quieren llenar ese vacío emocional por no hacer el trabajo que deberían hacer entonces queridos padres de familia yo los invito a que se tomen maduramente esto esto no se hace por capricho nosotros en pocas palabras y se lo he dicho a los pacientes a nuestros jóvenes y a nuestros adultos por supuesto está en juego su vida es que aquí se determina su vida de aquí el paciente o sale y triunfa o el paciente se nos recae y la recaída va a ser peor la recaída es peor porque hay una hay una hay una abstención que se acumula y cuando no se culmina en el tiempo que se propone profesionalmente pues quedan esos vacíos terapéuticos y psicológicos donde el paciente sale y lo reemplaza a mí me parece el colmo que en ocasiones incluso aquí los que toman las decisiones son los mismos pacientes pero también conozco unas familias que son bien berracas y dicen no y no cedemos ¿saben qué termina diciendo el paciente? menos mal no cediste papá menos mal no cediste mamá cuando no ceden cuando ceden se burlan y los cogen de payasos no porque ellos tengan una intención negativa no es porque la condición adictiva infortunadamente en ocasiones hace jugar de esa manera porque hay un deseo intenso de lograr unos objetivos asociados al consumo a este tipo de placer o estímulo entonces nosotros tenemos que ir más allá por eso el interés la fuerza y la energía con la que le decimos a la familia levántate tú puedes tú luchas tú sacas a tu hijo adelante nosotros te enseñamos y te acompañamos pero no te sensibilices a la mínima porque tu hijo ha vivido situaciones supremamente complejas en el contexto adictivo como para que sientas miedo de estar en un lugar donde está protegido donde duerme donde come donde lo escuchan unos profesionales donde lo intervienen donde constantemente y todos los días dos veces le preguntan cómo estás cuál es tu estado de ánimo cómo amaneciste hoy y vamos a luchar para que estés mejor y te vamos a acompañar y ese día que quiere decaer también estamos nosotros y cómo entonces sigue intensamente la familia agudamente preocupada y esto solo tiene una explicación y es esa baja autoestima que infortunadamente se ha dado por la condición adictiva tiene miedo y sigue el juego y la dinámica complaciente y yo le digo a la familia tienes una oportunidad de oro hoy tienes el sartén en el mango tu hijo te lo va a agradecer tu hijo va a decir gracias papá o es que ustedes no le agradecen los que ya somos adultos y tuvimos esa infancia y ese crecimiento hoy lo que usted es empresario profesional directivo gerente de su negocio como sea el rol que esté asumiendo y donde se esté desempeñando acaso la misma situación no fue la que le enseñó a llegar a ese lugar donde hoy está o es que le tocó muy fácil para lograrlo eso es mentira aquí nadie ha logrado las cosas fácil ni el pobre ni el rico ni el que tiene mucho ni el que tiene poco aquí a todos les ha tocado vivir situaciones difíciles y situaciones difíciles pueden ser difíciles para usted lo que usted considere difícil no lo que yo considero para usted difícil y si para usted difícil fue terminar una relación afectiva pues ese es el nivel de dificultad que usted tiene pero si para usted difícil fue que su papá no estuviera a su lado y eso le enseñó a ser berraco y si para usted difícil fue tener los zapatos rotos y si para usted difícil es pensar en que no hay un plato de comida y que qué difícil es asumir unas responsabilidades pues ese es el nivel de dificultad que te hizo crecer y que te llevó hoy a otro nivel por qué tanto esfuerzo y por qué tanto dolor entonces porque mi hijo simplemente hoy está protegido y está avanzando y está creciendo entonces a la mínima cualquier situación que exprese el paciente la familia entonces arma un caos y le quiere solucionar y pobrecito cuando yo los tengo que formar y les voy a entregar un resultado pero es un resultado basado en hechos en realidades en objetividades para que simplemente usted vaya y vuelva y disfrute y esta persona agradezca y lo ama y lo quiera entonces entender la enfermedad es entender que yo como padre de familia tengo que volver al lugar donde me ha sido asignado y si es el rol de papá pues seré papá y si es el rol de mamá pues seré mamá y si soy esposa no voy a seguir asumiendo ni recibiendo esos atropellos ni esos golpes ni ese maltrato ni que venga ni que acabe con mi hogar porque es que eso no es amor eso es estar enfermo eso es depender de terceras personas para uno estar feliz y yo no puedo depender de nadie para estar feliz yo tengo que estar hoy feliz donde esté y el hecho de estar con personas no me van a hacer más feliz porque yo ya voy a llegar a donde están esas personas feliz y si mi hijo se recupera pues yo tengo que estar feliz pero si no se recupera pues también tengo que estar feliz y tengo que luchar y tengo que salir adelante por supuesto que estamos trabajando para que salga y logre el resultado entonces familias concéntrese hagan un llamado al principio de realidad mejoren sus relaciones con usted mismo que hizo hoy diferente hoy como está aprendiendo y en que está creciendo hoy que hizo como valor agregado es que su vida no es vivir solo en función de su familiar usted tiene que vivir porque finalmente no sabemos quien arranque el viaje primero y usted tiene que gozársela y vivir familia si usted tiene hoy un problema de alcoholismo de cigarrillos yo tengo que invitarlo a que usted lo deje si usted tiene hoy una condición diferente que le perturba su tranquilidad donde termina proyectando a su familiar en una condición diferente o sea que lo que usted no hace si quiere que lo haga su familiar yo le invito a que hoy haga un compromiso y de ese primer paso levántese como ser humano levántese como familia escúchese un poco regálese un tiempo para usted porque incluso esta terapia es para usted no solo es un estado de ánimo y un video y no lo vi repítalos que no puedo es que como así y solo peros y peros sino aprendamos de esta experiencia y de esta situación convirtámosla resilientemente en algo positivo pero no sigamos esperando a que las cosas cambien cuando yo no he cambiado revisemos el tratamiento siéntese hablar con los profesionales déjese orientar déjese ser tan necio se le olvidó cómo estaba su hijo se le olvidó cómo estaba su papá o su esposo antes de entrar al tratamiento eso es algo que nunca se le puede a uno olvidar nunca puede uno olvidar que la droga estuvo a punto de perder incluso la vida uno tiene que dejar el ego si el uno hace más que el otro hay que dejar la envidia si finalmente queremos el mismo propósito y estamos jalando para el mismo lado y es querer ver a ese ser humano que de una u otra forma es mi familiar y es un ser querido por más diferencias y dificultades que yo haya vivido por más comentarios por más situaciones donde hayamos podido tener diferencias pues a partir de la diferencia nos tenemos que unir y más con este objetivo y este propósito es que estamos salvando una vida es que le estamos devolviendo la vida señores padres de familia señores familiares porque siguen pensando que es poco lo que estamos haciendo porque usted mismo se encarga de perder el valor del tratamiento dándole valor al paquete de papas dándole el valor simplemente a lo que es banal y a lo que finalmente no edifica donde tiene que edificar familias que siguen cometiendo el mismo error ahorita dicen si tiene razón uy doctor que lindo escucha y me ayuda pero no ejecutan el cambio no se atreven a tomar la decisión y llaman y tienen un contacto telefónico o con el paciente y se les olvida todo ya no le creen a nadie es que yo le creo a mi hijo ni siquiera los conocen ustedes no conocen a sus hijos sus hijos no son lo que ustedes conocieron reaccionen sus hijos son otros seres humanos infortunadamente o afortunadamente como usted lo quiera ver incidieron en el consumo de sustancias psicoactivas donde cambia el panorama donde cambia y donde con ustedes se comportan de una manera y con nosotros de otra entonces reaccione de una vez por todas si usted realmente quiere salvar a su hermano a su esposo a su hijo a su papá si usted quiere recuperar ese ser humano que hoy se hagan los sacrificios que se tengan que hacer una sola vez para que no estén contando historias en otra institución diciendo si eso me lo decía ya Andrés yo no le hice caso eso no es así eso es mentira y el paciente se vuelve cómplice de la familia y la familia se vuelve cómplice del paciente y es ahí donde se pierde el control y no hay resultados y yo necesito decirle las cosas a usted como es para que entienda de una vez por todas a lo que nos estamos enfrentando a estas realidades tan difíciles en efecto el consumo de drogas altera todo lo que tiene que ver con la bioquímica neurológica del ser humano su hijo necesita ayuda profesional y la está teniendo estamos recuperando todo el cerebro si vuelve y consume se daña el cerebro y puede que sea demasiado tarde solo porque usted le cede solo porque usted le da miedo y aquí no se juega con esto esto es de vital importancia un ejemplo para entender la importancia de esto si a su hijo le faltara la última quimioterapia usted diría no se la voy a hacer aquí a veces no se toman en serio el tratamiento y piensan que estamos jugando y lo sacan a medias y les da miedo y tenemos que volver a la sensatez en serio usted le dice le falta una quimio y no lo hagamos terminemos y ya está bien no sea irresponsable señor padre de familia porque a mí si me duele tanto esfuerzo que hemos hecho como institución para poner en riesgo un resultado a mí si me duele y sobre todo porque para nadie es un secreto que la familia fundadora de este hogar de esta institución humildemente sencillamente pero de gran corazón la he llamado yo vivió el miserable camino de la drogadicción por más de 20 años eso es horrible tener un papá alcohólico es horrible y un hermano alcohólico y drogadicto es horrible y haber vivido la drogadicción es horrible es miserable como hubiera querido que mi señor padre que en paz descanse hace 20 años se hubiera amarrado los pantalones y hubiera sacado a sus hijos adelante infortunadamente no lo pudo hacer pero hoy damos testimonio de que somos personas que logramos superar nuestros propios miedos no queremos que sigan repitiendo las historias es el colmo que familias vienen de fracasar tratamientos y también se quieren fracasar en este que tristeza donde es que están parados ustedes a que es lo que están jugando miren no me lo no me lo creen infortunadamente tristemente he tenido que ver pacientes como hoy no están en esta dimensión personas muy allegadas a mí pacientes donde sus familias no hicieron caso y hoy están en el otro en otro lugar en otro alojamiento en otra dimensión porque no hicieron caso y colocaron en riesgo a su familia y aquí eso es realidad el que esté pensando que la droga está asociada a éxito a realización personal a negocios con resultados a procesos académicos con resultados está demente yo le digo a César que me esté escuchando en este momento que es usted el que se tiene que internar porque si usted está pensando que su hijo va a vivir una vida tranquila de amor de respeto y de acompañamiento familiar que finalmente es a lo que vimos a lo que vinimos estar los unos con los otros queriéndonos amándonos y apoyándonos si usted piensa que eso va a ser así está totalmente confundido y tristemente se lo digo ojalá que ninguno aquí les toque que sean de otros lugares y ni siquiera eso pero les digo prepárense para otros cinco o diez años más de esta miserable condición que se llama drogadicción por no tomárselo en serio yo les estoy hablando basado en la evidencia científica en el en la experiencia personal y en los resultados que tiene nuestra institución querida que nació por un drama familiar terriblísimo que pensamos que esa pesadilla no se iba a acabar gracias a la vida a Dios y a una madre berraca que se amarró los pantalones como no lo hizo mi señor padre hoy me puedo dirigir a ustedes haciendo lo que más me gusta hacer y es dar un mensaje de amor de paz de convicción de respeto en calidad de ser humano en calidad de superación y en calidad de psicólogo porque la vida me ha regalado esta profesión tan hermosa y se lo he dicho a mis pacientes a nuestros a nuestros usuarios estudien psicología porque es una carrera divina donde te sana y donde ayudas a sanar queridas familias no cedan en la en la consecución de este sueño cientos de familias hoy agradecidas con semillas de vida pero más que todo agradecidas para los que creen en Dios con ese poder superior porque es ahí y todo lo hacemos para él no se rindan no desistan y no sienta que es poquito y no le quite fuerza porque aquí todo vale todo vale cualquier detalle cualquier pequeñez vale que valiente esas familias que no sonan situaciones que no se prestan para seguir alimentando la desgracia en el hogar sino que toman partido y toman una posición homogénea donde no están dispuestos a seguir alcahueteando ese tipo de manejos y si yo no estoy claro en los manejos que tengo que hacer con mi ser querido estamos mal todos yo tengo que tomar las riendas del manejo y aquí nada nos puede volver tan sensibles por supuesto hay que darle amor pero responsable hijo te amo pero tú puedes papi son muchos años y muchos recuerdos pero ya estuvo bueno tu alcoholismo se acaba en este lugar queremos que hagas tu tratamiento porque es la oportunidad que tienes para volver a sonreír al lado de nosotros ese es el amor que necesitamos darle no traer comentarios ni cartas tan elementales y el perro de al lado está haciendo sus necesidades y está lo más del indio está gordo y allí su ex y un poco de cosas que no edifican encárguese usted de hacer lo que en su corazón y su mente pueda plasmar objetivamente para que logre sacar adelante a su familiar nosotros como institución la estamos dando toda pero necesitamos seguir reduciendo el margen de error porque este trabajo es muy sensible hoy nuestros pacientes están bien están estables gracias a Dios están bien de salud algunos brotes de gripa de todo este tema que se está viviendo ayer se hizo una prueba a unas personas cero COVID entonces estamos bien es una gripita recomendaciones traer acetaminofén y dolex no se pongan a inventar con antibióticos y no se pongan a inventar con otros medicamentos si no es necesario no agudice ni victimice al paciente porque por supuesto que él quiere de alguna manera despertar algún sentimiento pesar y demás buscando algún tipo de recompensa no se conmueva de esa manera porque termina arruinando toda la dinámica institucional las sedes tranquilos los pacientes estables una noche más que se pasa en calma no hay situaciones relevantes quizás algunos casos un poco ansiosos más por el manejo de la familia porque se pone a hacer promesas se pone a decir que van a sacar al paciente antes de tiempo y se tiran todo el tratamiento y todo el esfuerzo que se han hecho desde varias partes no solo institucional sino familiar económica incluso la del mismo paciente entonces queridas familias el parte para el día de hoy estable tranquilo todos invitarlos a ustedes a que den ese gran paso salgan paseen disfruten la vida déjenos hacer el trabajo y empiece a sanar es responsabilidad suya que empiece a sanar de ese primer paso porque aquí ya su familiar lo está dando y lo está ejecutando el proceso tiene unas fases unos tiempos y está basado en la evidencia científica no venga a obstaculizar insisto ni a entorpecer lo que con tanto sacrificio el mismo paciente ha logrado porque por supuesto que no es nada fácil acostumbrado a dormir hasta la hora que quería a comerse todo lo que quería a no trabajar a no pagar un recibo a no coger una escoba a no tender la cama pues claro esto es durísimo no es que se levanta a las 5 y 45 de la mañana tiende la cama no es que va y se pone a hacer 45 minutos de ejercicio trote flexiones de pecho estiramiento en ocasiones pesas ejercicios estáticos claro es muy duro no ve que después se tiene que bañar y tiene que bajar a una actividad a la hora que es tiene que desayunar a la hora que es claro ellos dicen que la rutina es muy difícil por supuesto no ve que no están acostumbrados a tener rutinas entonces no ceda porque así es que funciona la parte terapéutica eso sí sobre la base del respeto el buen trato están bien nuestros pacientes los tratamos bien aquí el maltrato no va con nosotros mis funcionarios lo saben que se meten en un problema mejor dicho grandísimo conmigo mismo los temas de sus comidas son comidas sanas no son las comidas de la casa ni del restaurante ni a la carta poquito rico sustancioso pero con todas sus proteínas entonces no les falta nada su desayuno su almuerzo y su comida usted le trae unas extras yo confío en que usted le traiga manzanita papaya banano peras y demás y no que solo le traiga arequipe chocorramos galletas papas y porquerías de esas yo confío en que usted le va a traer unos frutos secos unos pistachos unas almendras que usted le va a traer no sé no le va a traer una gaseosa sino le va a traer un yogur le va a traer una leche todo ese tipo de alimentos se pueden hacer alimentos no perecederos no se pueden hacer ni perecederos ni no perecederos más que todo tiene que ver con frutas y demás ah que le va a traer el chocolate los huevos la atún las salchichas no se puede traer esto es un centro de tratamiento y esas cosas no están permitidas acá entonces bueno queridas familias finalmente aquí hay mucha tela para cortar vamos bien estamos con toda la actitud no cedemos ni un solo espacio al terreno ni al enemigo no hay consumo pacientes limpios algunos avanzando otros en tratamiento ambulatorio hasta ahora están engranando hay que seguirle apostando al tratamiento ambulatorio los que los que lo están haciendo en este momento por supuesto muchos que ya terminaron el tratamiento como nosotros lo indicamos son los que tienen el aval institucional para hacer el tratamiento ambulatorio de lo contrario no cedemos a lo que la familia nos plantee de una vez para que sepan que lo descartamos y no tenemos ningún problema en que busquen otro lugar para que lo hagan no tengo ningún problema aquí las personas que hacen los tratamientos ambulatorios son las personas que siguen los lineamientos institucionales si no no tiene sentido que hagamos un tratamiento como le parece a la familia la familia que no ha estudiado la familia que ha hecho lo que siempre ha hecho y la familia que no quiere generar cambios va a venir a tomar ahora las decisiones solos simplemente porque le conviene o porque al niño le gustó así entonces sigan ustedes pensando que esa es la dinámica y la manera de sacarlos adelante yo trabajo con los que quieren con los que quieren dar ese paso aquí estoy para acompañarlos con todo el equipo clínico de la institución terapeutas educadores psicólogos psiquiatras trabajador social su director quien les habla Andrés Gutiérrez con amor a la profesión con amor al cambio seguimos en pie de lucha nuestros hijos no se los vamos a regalar a las drogas queridas familias muchísimas gracias por estar ahí atentas vamos para adelante vamos a lograr el resultado cuentan con nosotros sabemos cómo hacerlo y ustedes también lo pueden lograr vivan felices y les comparto la filosofía del solo por hoy y es que solo por hoy voy a estar feliz y solo por hoy voy a dar la lucha y solo por hoy voy a dar abrazos y besos y mañana miraremos mañana que voy a trabajar pero hoy vivo hoy el presente el que me tiene regulado en el pasado no me voy a ir a la depresión ni a la tristeza y en el futuro no me voy a ir a la ansiedad no sé qué va a pasar mañana qué va a pasar mañana mañana les cuento qué pasa hoy que hay vida que estamos respirando que nuestros muchachos lo están haciendo que están en un en un proceso de cambio que tengo a mis seres queridos que tengo un techo y un alimento que tengo un trabajo que tengo muchos motivos para seguir adelante ese es mi solo por hoy y les comparto el solo por hoy para que lo lleven en su diario vivir sigan luchando y sigan adelante queridas familias un fuerte abrazo o vamos con toda aquí seguimos atentos y bienvenidas a todas las personas que están aquí por primera vez esto es semillas de vida y semillas de vida es amor y semillas de vida son semillas de amor y de vida edificadas en el ser humano una alternativa para esas personas que pensaron que no podían salir de la drogadicción el mismo paciente pero por supuesto los necesitamos a ustedes aliviados alentados fuertes para la toma de decisiones un fuerte abrazo y un feliz día para todos nos seguimos viendo bye bye bueno doctor Andrés muchísimas gracias no sé si alguien más tenga algo por decir quiera decir algo algunas palabras bueno por acá en el chat nos dice gracias a Dios que permite que las personas se preparen para ser guía y luz para sus familias amén continuamos dice muchas gracias doctor me encanta sus conferencias estoy muy atenta gracias doctor en este orden de ideas ah bueno por acá tenemos unas maneras doctora entonces Ángela Herrera tienes algo por decir hola para todos como están mucho gusto mi nombre es Ángela es la primera charla en la que estoy mi hermano acaba de entrar al centro hace tan solo dos días no es fácil es un proceso bastante fuerte doloroso desde acá desde Villavicencio estamos toda la familia unidas en pro de que esta sea la mejor decisión hasta el día de ayer tenía muchísimas dudas muchísimas angustias gracias a Daniela que ha sido un ángel para mí me aclaró muchísimas cosas quiero darle las gracias por acá porque me vine muy tranquila para mi ciudad con toda la fe quiero decirle a las familias que también están acá que vamos a poder que vamos a ser fuertes y que todo es por ellos entonces muchísimas gracias doctora con mucho gusto Ángela para eso estamos Aita Rocío sí señora tienes la palabra doctora muchas gracias yo tengo mi sobrino allá creo que allá para 10 meses quería preguntarle doctora ya el tratamiento bueno está concluyendo después de ese tratamiento de que está ahí permanentemente con ustedes después de ese tratamiento que sigue doctora o sea él sale y hay unas terapias quincenales o conferencias o hay que seguirlo llevando allá para sus charlitas sus tratamientos sus cosas doctora o hasta ahí llegamos bueno señora Aida después del proceso interno sigue un proceso ambulatorio bueno esto ya hacemos como el cierre de este proceso directamente conmigo entonces si quiere nos reunimos al final cuando ya el paciente haya culminado su proceso interno no le parece sigue con acompañamiento sí doctora doctora yo le agradezco que me regale el número para poder hablar o sea pues para poder hablar las dos por el teléfono o por whatsapp o personalmente me gustaría para yo pues estar firme en todo y si todo está ya listo y bueno necesito asesoría si quiere por el mismo número institucional yo siempre soy ahí pendiente cualquier cosa bueno ah bueno bueno vamos a la última persona que tiene la palabra vale para continuar con la terapia entonces Laura León tienes la palabra gracias muy buenos días mi nombre es María Anís Vaquero yo soy la mamá de Juan Dres primero pues es que no había tenido la oportunidad de darle las gracias por la por la iniciativa de las novenas para mí fue algo muy 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 intenso fue muy gratificante poder después de seis meses ir a ver a mi hijo abrazarlo besarlo ver en sus ojos en sus ojos el cambio en su físico yo en algún momento tuve oportunidad de dar el testimonio de cómo fue la entrada de él allá en qué condiciones lo llevé él ya es un muchacho de 40 años ya no es un niño ya es un hombre que uno dice formado y desafortunadamente por cosas de su misma edad de su misma capacidad económica cayó en ese proceso de las drogas y fue muy duro pero este testimonio va pues respecto a lo que el doctor Andrés decía y para mí el primer mes los dos primeros meses fueron muy duros fueron meses de mucha incertidumbre de mucho preguntarme si estaba haciendo bien si no estaba haciendo bien pero todas estas terapias cada ocho días pero todas estas conversaciones todos estos temas que se han tratado me han servido para saber y como en algún momento ustedes mismas nos lo dijeron que fue un acto de amor el salvar la vida de mi hijo yo vi los muchachos fue muy bonito pienso que las personas que pudieron compartir la novena fue muy bonito ver los actos que ellos hicieron las canciones que nos dedicaron la forma en que estaban vestidos verlos como disfrutaban el compartir que se les llevó créanme en familia las que están iniciando como la señora que acaba de hablar que es muy duro es muy duro y uno tiene que aferrarse mucho a su convicción a Dios a tener ese poder de decir si hice bien si estoy haciendo bien es un acto de amor hacia esa persona que quiero hacia ese hijo hacia ese hermano hacia ese papá y que todo es para que ellos salgan a poder disfrutar de la vida y podamos disfrutarlos pues era lo que quería compartirles muchas gracias sí señora tiene toda la razón y bueno muchísimas gracias no sé si se encuentra el paciente Guillermo Osorio la culminó su proceso no sé si esté por acá para que nos regalen las palabras un testimonio por favor sí doctora muy buenas muy buenos días hola buenos días Guillermo tienes la palabra vale vale pues nada muy buenos días para todas las familias para mi líder Andrés para el grupo clínico de la fundación y pues nada agradecer a mi líder Andrés que me da la oportunidad esta mañana de poder dar un mensaje de poder decirle a las familias pues que tengan pues esa fe esa esperanza pues mi nombre es Juan Guillermo Osorio acabé de concluir mi proceso de rehabilitación el 11 de enero duré 13 meses y 6 días interno fue un caso muy complicado al comienzo con mucha negación no queriendo hacer las cosas acepté mi cambio pues mi vida negativa como ese cambio a la nueva vida lo acepté como a los 5 meses todo fue un proceso un cambio empecé a ver que mi familia cambió como dice mi líder Andrés pues hay familias que llegan peor que los pacientes creo que mi caso era uno de esos por consumo de sustancias que por el consumo de sustancias que yo tenía creo que afecté más a mi familia que mi propia vida como dice mi líder esa salud mental emocional hacia que ellos tenían como que la afecté tanto que se volvieron totalmente codependientes a mí sentían responsabilidades que no tenían entonces llevándolos al desespero a la intranquilidad por por a qué hora yo llegaba a la casa por el tipo de relaciones sociales que tenía era totalmente pues desorientado entonces pues mis papás tomaron la decisión de internarme también pasé por muchos muchos centros no de comunidad sino fundaciones puertas abiertas totalmente diferentes donde concluyo que son fundaciones permisivas en semillas de vida pues aprendí lo que es responsabilidad disciplina una rutina siento que la rutina para la recuperación siempre tiene que estar no solamente tiene que estar en el en el tratamiento o sea en el lugar siento que cuando uno sale tiene que aplicar todas las herramientas pues aprendidas ya llevo casi 13 días afuera no es un secreto la ansiedad sigue los pensamientos de consumo siguen pero lo que cambia es el pensamiento que uno tiene en la mente como afrontar esas situaciones de riesgo entonces para mí es muy importante siempre saber que toca que siempre la droga va a estar ahí y ahorita mucho más porque ya ahorita por las redes sociales por todo lado uno puede conseguir las sustancias entonces siento que es mucho más complicado afrontar esas esas situaciones por eso la red de apoyo es muy importante contar con la familia con los padres con los hermanos pues porque en mi parte de consumo cuando yo consumía no contaba con ellos solamente mis amigos creían que mis amigos eran pues los los real los que importaban los que estaban ahí y estando en el tratamiento me di cuenta que nunca fueron a verme nunca me llamaron entonces pues ahí es donde uno se da cuenta que los verdaderos amigos las verdaderas personas que están con uno es la familia las personas que están con uno en ese tratamiento entonces pues nada contarles a los familiares cómo han sido estos 13 días para nadie es un secreto que la familia sale preocupada obvio salgo cinco minutos a la calle me llaman súper desconfiados es normal es algo que me gané tengo que vivir con eso y sé que es un proceso también ganarme esa confianza poco a poco entonces pues no nada no me molesta mi líder Andrés dice que ustedes tienen que seguir firmes contemplanza diciendo las cosas como son entonces tienen que seguir así cuando uno salga porque cuando uno salga esos pensamientos van a volver a llegar llegan la cabeza todo el tiempo le da uno vueltas pero pues ya es como el paciente lo que aprendió es el tiempo en tratamiento esas herramientas que las doctoras los mismos pacientes porque los mismos usuarios también nos dejan enseñanzas porque nos identificamos como con las historias entonces uno todos los días está en aprendizaje todos los días uno está como aprendiendo me gustó mucho pues lo que decía la doctora Fernanda sobre la ansiedad o como uno se vuelve antisocial por el consumo de sustancias también la parte de la salud esta semana he aprovechado a ir al médico como para para ver mi corazón porque por el consumo de cocaína y alcohol pues puedo tener varias secuelas entonces ya me salieron unos exámenes de sangre donde el nivel de azúcar está bien la tiroides está bien y siento que eso se mejoró gracias al tiempo en tratamiento porque no solamente se está arreglando mi parte emocional ni de la mente sino mi salud la física se está arreglando también mis pulmones se están limpiando el nivel de sustancias químicas en la sangre se va eliminando con esas horas de ejercicio mejor dicho es que cuando uno está interno uno no pierde el tiempo cada día uno está sacando ganancia en algo a lo físico a lo mental a lo familiar todo el tiempo uno está aprendiendo entonces para esas familias que creen que su hijo está pasando malos momentos obvio que sí el proceso tiene que dolerle a mí me dolió porque si a uno no le duele no va a aprender no va a aprender nunca porque yo venía de fundaciones donde me daban todo la mejor comida el mejor televisor mejor dicho las mejores extras entonces al uno valorar esa llamada a la comida todo eso que uno tenía tan fácil a la mano en el afuera uno sentir que uno puede perder eso es muy importante quería compartirles algo escribirles un libro que es sobre el aburrimiento y donde me dan a entender que el aburrimiento pues no no es una emoción eso también es un un trastorno pues de la mente donde muchas personas creen que el aburrimiento se quita con diversión ¿no? entonces siempre estamos desde pequeños enseñados a que si el niño está aburrido le prendemos el televisor o o le damos un juguete como para que se divierta ¿sí? entonces lo que quiero decirles con esto es que nosotros los adictos cuando estamos un día aburridos queremos salir creemos que divertirnos media dos horas tomándonos una cerveza ir con los amigos nos vamos a a desaburrir entonces siento que eso es una mentira mental que nos hacemos siento que uno para no estar aburridos tiene que uno tener un sentido de vida tener ganas motivaciones para no levantarse mejor dicho si mañana me levanto ¿qué quiero hacer hoy? si puedo pasar un día sin consumir siento que yo puedo pasar toda una vida sin consumir es mi pensamiento vivo el solo por hoy si duré sobre hoy mañana lo vuelvo a hacer pero me preocupo por hoy como dice mi líder Andrés el solo por hoy es muy importante ya mañana pues veremos qué pasa pues todavía no ha llegado el día pero por ahora vivir las 24 horas que tenemos y nada no pensar que que si estoy aburrido tengo que ir a tomarme una cerveza tengo que salir con unos amigos para generar ese placer esa dopamina que nos pide el cerebro sino más bien aprovechar esos esos momentos que también decía la doctora que uno por estar en consumo deja de disfrutar como son ir a cine ir a almorzar ir a sacar al perro al parque todos esos planes los dejamos de de aprovechar de querer por estar generando ese placer esa dopamina que nos da pues las sustancias entonces pues nada estos 13 días me he sentido muy bien he hecho muchos planes con mi familia que antes no hacía la comunicación con ellos es muy muy buena entonces pues nada a mi líder Andrés agradecerle al grupo clínico por la oportunidad que me dieron de pasar esos 13 meses allá internado estoy muy agradecido con la fundación por como como he cambiado eso que dicen uno si cambia totalmente me conecto siempre a las a las sesiones no no por obligación sino porque me nace siento que es algo que necesito entonces pues nada siempre aprendiendo aprendiendo de 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 mis terapeutas de mi de mi líder Andrés que lo veo como un gran líder un ejemplo a seguir poder llegar a ese nivel y y nada buscar herramientas buscar lecturas buscar cosas que se enfoquen con mi problemática no no es confiar siento que es una enfermedad crónica siempre voy a tener pensamientos de consumo siempre el cerebro me va a decir me va a recordar el placer que se siente consumir sustancias porque un día mi líder Andrés nos enseñó que pues nosotros al haber probado sustancias activamos una huella endémica que eso es como cuando yo pruebo una cerveza le da mucho placer a mi cerebro entonces ese ese placer se me queda guardado en el cerebro entonces la idea es no volver a despertar esa huella endémica no volver a probar una cerveza un cigarrillo porque o si no tarde o temprano pues voy a volver a estar en abuso de sustancias crónicas entonces pues nada a la fundación muchas gracias por la oportunidad familias si su hijo le dice que lo saquen que está mal pues ahí es donde ustedes más tienen que decirle que no que se quede porque esas son estrategias que uno quiere utilizar para que lo saquen y para ir a consumir o para hacer otro tipo de cosas uno está bien allá y hasta que no termine el proceso hasta que no termine sus últimas horas sus últimos minutos no va a ser bien si uno sale si uno sale he visto he visto estos días que he salido personas que salieron antes de tiempo del proceso y ahorita están totalmente rectaídas entonces no es no es una mentira lo que dice mi líder Andrés que esto es muy serio no es un juego háganle caso a los profesionales el tiempo que es y pues ya el paciente tarde o temprano si quiere las drogas si quiere dejar de consumir si quiere dejar esa vida negativa pues lo va a dejar y va a tomar la decisión y va a aceptar el tiempo que sea entonces pues nada familias los motivo sigan así y gracias por escucharme oiga Guillermo que interesante que bonito verlo viejo yo sabía que usted estaba era para cosas grandes que honor que usted esté así mi hermano lo felicito y prepárese se lo he dicho y no se asuste porque lo que viene es grande vas a pagar el precio lo estás luchando lo estás haciendo pero lo que viene es increíblemente para ti para tu familia viejo la vida que te mereces no una vida de tristezas y de escasez emocional sino una vida de abundancia y de amor lo felicito guerrero mis respetos muy teso un pelado chévere un pelado bonito todo mi aprecio desde siempre y me parece importante aprovechando y esa manera como se expresa tan bonita y tan elocuente que muchos lo ven y dirán no Guillermo siempre ha sido así y demás pero yo me acuerdo viejo Guillermo cuando usted llegó a la sede y me gustaría que nos contara un poquito porque usted llegó muy mal muy intoxicado y también llegó con un poco de medicamentos entonces cuéntenos un poquito esa transición y le tengo otras dos tres preguntitas más que le quiero hacer pero primero ayúdenme respondiendo esta porque es muy importante para las familias que se empapen y se enteren porque hoy viven una condición y como viven con tanta ansiedad las mismas familias de ya de ver el resultado y que no falle y que esto es perfecto pensando que si lo hace perfecto es porque está muy bien y que si lo falla es porque está muy mal entonces cuéntenos un poco más que todo sobre la medicación un abrazo para usted y para toda su familia viejo Guillermo gracias mi líder por la pregunta pues si mi líder como usted dice al comienzo del tratamiento pues llegué tomando unas altas dosis de farmacológica psiquiátrica que me habían recetado el psiquiatra era para manejar los impulsos las emociones esas ansiedades tomaba dosis demasiadas altas mi papá siempre quería que yo dejara de tomar eso pero pues el psiquiatra siempre le daba a entender que eso era necesario para mí porque había había dañado tanto el sistema nervioso con las sustancias que era necesario volverle a dar esa estructura natural que le pide a uno el el mecanismo cerebral ¿no? pero era necesario porque pasar por un síndrome de abstinencia obviamente obviamente mi cuerpo me iba a volver a pedir las sustancias por el alto consumo que yo tenía era crónico entonces pues nada me gustó mucho como por meses por por días a uno le van le van quitando el medicamento para uno ver cómo cómo enfrenta esas situaciones y esas emociones yo me acuerdo mucho que yo cuando tomaba medicamentos para mí era muy difícil llorar para mí era muy difícil sentir como como tristeza era muy era muy como si no tuviera sentimientos pero cada vez que fui estando en el proceso cada vez que sentí esa limpieza me fueron quitando el medicamento y empecé ya a sentir más las emociones me empecé a sentir bravo era normal empecé a sentir ansiedad también por consumir y era algo que que tocaba pasar ahorita estoy tomándome 25 miligramos de sertralina no más siendo un paciente que me tomaba 60 gotas de levopromacina me tomaba 500 miligramos de ácido valpróbico 50 miligramos de lorazepam era para los que saben de fármacos son 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 muy altas muy altas entonces pues nada es un logro también haber estado pues ahorita en sobriedad y tener esa tan baja dosis de medicamentos siento que ahora ya puedo sentir las cosas puedo puedo buscar mis propias herramientas y la ansiedad se tiene que sentir las personas normales sienten ansiedad pero entonces el problema era que nosotros al sentir una molestia o al sentir un desespero ya nos íbamos a anestesiar con una cerveza o con o con la droga que nos gustara entonces lo que aprendí es que toca vivir esa ansiedad respirar buscar el mindfulness no sé herramientas donde podamos superar esos obstáculos pero entonces para esas personas que toman dosis muy altas pues que lo tienen que hacer pero poco a poco como el cuerpo va respondiendo como el paciente va respondiendo a las situaciones cotidianas como afronta los problemas ahí es donde le cortan aún el medicamento usted vio pacientes en su estadía Guillermo sedados dormidos o que la institución hiciera manejos ortodoxos frente a la medicación como no venga démosle esto que se duerma y que duerman todos y todo el mundo anda sedado y dormido usted usted vio cosas así aquí en Semillas no mi líder todo lo contrario yo también tuve un proceso psiquiátrico en la Montserrat por la 134 con 19 es una clínica pues de salud mental y la diferencia es totalmente abismal o sea lo que quiere hacer Semillas es que el paciente esté activo todo el tiempo que esté presente en las actividades si el paciente se duerme los líderes son encargados de ayudarlo de darle herramientas para que no se duerma si se pone de pie que haga unas 20 sentadillas pero la idea es que el paciente siempre esté aquí en el ahora siempre en la actividad nunca dejan que el paciente pues se duerma o salga digamos de la realidad como lo hacen en esos psiquiátricos que lo único que hacen es dopar al paciente y no como que no en la parte cognitiva no lo ayudan entonces no nunca vi pacientes así sedados todo el tiempo yo pues que llegué anciano de casa la directriz era que a los que se estaban durmiendo siempre darles la herramienta para que se despertaran y en temas de maltrato de casos difíciles usted que fue un caso tan difícil como fue su tratamiento sus experiencias cuantas veces lo maltrataron le pegaron lo cachetearon cuéntenos si usted está ahí afuera y ese paisaje está lindo con esos árboles y todo cuéntenos si usted habla como quiere hablar y yo lo he visto es que está hablando lo que a él le nace y me parece que es un bonito momento para indagar todas estas cosas que son infortunadamente las que los comentarios que permean este tipo de instituciones desafortunadamente por muchas que no hacen esta labor por vocación por amor y digamos lo que organizadamente y respetuosamente pero en su experiencia cómo fue qué vio qué es eso por qué la llamada que mi niño no me habla que por qué la carta cuéntenos y explíquenos porque usted al comienzo no lo entendía lo dijo negado y es que es un testimonio tremendísimo del suyo y los y todos los que hoy tenemos en semillas de vida pero cuéntenos de esa parte porque si alguien tuvo terapia fue usted eh si mi líder muy pues muy cierto eh pues yo tras de de ser un paciente rebelde un paciente egocéntrico porque mejor dicho creía que me las sabía todas eh no le hacía caso a nadie miraba todo el mundo debajo del hombro no tenía humildad eh tras de haber sido un paciente con esas características nunca hubo maltrato físico nunca hubo maltrato verbal o sea que me hicieran sentir de por debajeado o humillado nunca pero si hubo esa exigencia y ese amor responsable como de que no me dejaban pasar las cosas o sea si yo la respondía mal a alguien de una me ponían una experiencia educativa mi líder Andrés me puso muchas siento que él no me dejó pasar nada pero ahora agradezco mucho por haberme corregido de esas maneras porque si no hubieran sido así estrictos y así pues yo hubiera pasado por la galleta a todo el mundo pero entonces las experiencias eran lavar losa quedarme sin llamada perder privilegios que en ese momento en la fundación son tan valiosos como extras pero no nunca fue físico ni verbal siempre muy bien el trato pero si muy riguroso y como dicen con amor responsable haciendo planas pelando papa cada de esas experiencias uno no lo hacía afuera entonces a uno se frustra uno pelando papas así no lo crean uno se frustra y no le gusta pero pues esas cosas son las que a uno lo hacen enfrentar la vida y siempre lo hemos dicho si un paciente no es capaz de enfrentar una brigada no es capaz de enfrentar una pelada de papas unas planas pues no va a ser capaz de enfrentar la vida no va a ser capaz de enfrentar una situación de riesgo cuando me estén ofreciendo una cerveza no va a ser capaz entonces siento que todos esos momentos de fundación que la brigada y eso son para afrontar esas decisiones esas situaciones perdón bueno y ya para terminar el tiempo como así que usted se queda 13 meses y 6 días que pensó que pasó y que opina de esos 13 meses y 6 días hoy que piensa de eso porque muchas personas y familias se dejan llevar por el paciente y es cuando llegan a su nivel que logran tener la conciencia será que Guillermo a los 9 meses como decía estar listo estaba listo cuéntanos un poco sobre eso Guillermo si mi líder pues la verdad al comienzo yo dije esto es mucho tiempo yo no voy a poder no voy a poder resistir son muchos meses uno cree que eso es una eternidad pero cada vez que va pasando el tiempo ya como que el tiempo se va pasando más rápido y como que uno siempre está en constante está ocupado entonces el tiempo se le pasa a uno volando no es mentira a mis padres les dije muchas manías les decía que tenía problemas que me sacaran que yo me portaba bien siento que esto lo hacen muchos pacientes que le dicen que van a hacer el proceso excelente pero que lo saquen hasta los 9 meses siento que uno si quiere hacer bien el proceso no le importa el tiempo ya uno sale cuando esté listo lo bueno fue que mis padres pues ya de lo agotado de los fondos que habíamos tocado no se dieron en los momentos que yo les decía que me sacaran fueron fuertes dijeron que no porque hay muchas familias que el hijo les dice no que me saquen que ya soy un hombre nuevo que 3 meses ya y ya puedo salir pero esas personas tarde o temprano van a volver a recaer porque no están aceptando el proceso no están aceptando el tiempo y siento que 13 meses ha sido la mejor inversión que he hecho pues por porque he aprendido siento que fue ese grado 12 de bachillerato espiritual que nunca he tenido uno aprende como persona todo eso como que lo he vivido lo he analizado y pues nada como dije después de los 6 meses ya cuando mis padres pues radicalmente me dijeron que no acepté acepté nunca volví a decir que me sacaran cuando me dijeron que me iba a quedar otro mes más porque supuestamente el proceso son 12 meses no me molesté dije que bueno que aceptaba la decisión fue porque diciembre es un mes muy riesgoso para salir yo salí al 5 de diciembre del 2020 2021 perdón entonces siento que esas fechas hubieran sido pues muy duras porque hubiera tenido amigos que me hubieran invitado todo el tiempo ese ambiente social de fiesta entonces salir en enero siento que fue lo mejor porque es como un nuevo empezar del año nuevas rutinas nuevas oportunidades entonces nada yo acepté el tiempo siento que 13 meses es el tiempo ideal siento que son 12 en 9 meses uno uno está siempre acondicionado a que listo ya salgo en 9 pero es sería muy bueno uno que cuando uno cumpla los 9 meses que le dijeran 3 meses más para ver el paciente cómo va a afrontar eso y si se molesta si no le gusta es porque probablemente no está listo todavía muchas gracias Guillermo ya en un plano un poco más jocoso usted decía que su papá su familia lo controla todo el tiempo cómo hizo para salir que lo veo que está en el parque ahí a dónde está su familia o es que está conectado a don Guillermo aquí y le está y le está haciendo monitoreo a usted aquí por medio de la teografía bueno sí mi líder pues no mi papá sí ha estado muy pendiente muy muy a la a ver cómo yo actúo en estas situaciones pero pues ahora estoy en el parque sacando pues a mi perro y pues el parque pues en la casa pues tenemos la oportunidad que el parque es al frente entonces él se asoma a la ventana y ya tiene la ya me tiene ahí en el campo visual pero apenas me voy me voy por un árbol ya de una me llama pero pues es algo normal y no me molesta es una es una desconfianza que ellos tienen siento que no va a durar toda la vida poco a poco se les va a ir pasando pero pero nada es algo normal y que la familia no se tiene que sentir mal por eso somos sus hijos y pues tampoco lo pueden llevar al extremo porque si lo llevan al extremo pueden llevar otra vez la conducta de codependencia y eso tienen que confiar poco a poco pero pero no es malo que lo hagan al comienzo y sé que iba a pasar y pues la verdad no me molesta bueno me saluda a su papá dígale que ahí no se baje a su mamá a todos los miembros de su familia que por favor sigan haciendo ese trabajo tan importante que lo sigan acompañando y que bueno verlo así de maduro así es viejo Guillermo eso se lo va a ir ganando tranquilo hay que entender a la familia es normal que bueno lo felicito y muchísimas muchísimas gracias por dar su testimonio sobre todo a todas estas personas que están acá estas familias que sueñan también y anhelan el cambio de sus hijos seguramente si muchas coinciden con lo que vos dijiste van a estar más tranquilas van a estar mejor y nosotros pues cada vez vamos a estar más seguros de lo que tenemos que hacer no no improvisamos con usted Guillermo cada instante y cada momento sabíamos y personalmente sabía lo que debía hacer contigo y era para esto hermano esta es la riqueza más grande que podemos tener esto no se compara a ningún recurso económico no alcanzaría no alcanzaría ningún recurso económico para para pagar esto que se siente y esta satisfacción como institución de todo mi equipo profesional de semillas de vida por supuesto de tu familia pero principalmente tuyo hermano esto es tuyo y es tu logro y es tu diploma más importante no hay un diploma que supere al de volver a vivir no hay una condición más enriquecedora y edificante Guillermo que es haber sido un adicto y hoy salir de esa condición y dar testimonio Guillermo felicitaciones mi hermano un abrazo vamos para adelante solo por hoy un abrazo Guillermo saludos gracias gracias mi líder por las palabras bendiciones ahí estamos en contacto bueno Guillermo muchísimas gracias bueno entonces vamos a continuar con el video institucional de verdad que muchas felicitaciones para ese chico y para la institución un éxito maravilloso me me motiva muchísimo gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias. Con gusto. Gracias. Omar. Buenos días. Buenos días. Gracias. Biblioteca. Gracias. ¿Presente. ¿Qué? Te amo, hermanita. Muchas gracias. Con gusto. Con gusto. Los quiero mucho. Comedores. Diego. Diego. Alberto Rubio. Alberto Rubio. El mensaje. El mensaje. Gracias. Gracias. Con gusto. Con gusto. Este año estoy bien. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estad de ánimo. Bueno. Estad de ánimo. Estad de ánimo. Bueno. El mensaje es familia. Lozango. Perdón. 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 Disculpe. Es que no le estoy escuchando bien. Pueden apagar. Pueden llamarme. Pocina o boca negra. Familia. Los amo. Porque yo. Yo juego y de pronto. Qué pena. No escuché el mensaje. La señora Clara tenía el micrófono prendido. Sí. Gracias. Estad de ánimo. Bueno. El mensaje es familia. Los amo. Los extraño. Y los recuerdo. Vale. Muchas gracias. Con gusto. Cocina. Eliezer Ruano. Presente doctora. Señor estado de ánimo. Bueno. El mensaje es familia. Muchas bendiciones. Que pasen un buen día. Lo mismo. Muy amable. Le agradezco. Con gusto. Cocina. John Betancourt. Líder administrador. Eduard Sánchez. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Estad de ánimo. Excelente. Buenas tardes. El mensaje es. Los quiero familia. Y a Toby. Ánimo. Ánimo pa. Para adelante. Muchas gracias. Buen día. Con gusto. Líder administrador. Henry Celis. Presente doctora. Buenos días. Buenos días. Estado de ánimo. Bueno. El mensaje. Los quiero mucho. Y los extraño. Mil bendiciones. Muchas gracias doctora. Saludos a mi papá. Un abrazo. Bueno. Gracias. Con gusto. Líder administrador. Radinson Roa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí. Estado de ánimo. Excelente. El mensaje es. Mamá. Isamar. Los amo. Y los extraño mucho. Muchas gracias. Profe. Con gusto. Hermano mayor. Elgi Sangarita. Hermano mayor. Víctor Maldonado. Presente doctora. Presente doctora. Gracias. Estado de ánimo. Bueno. El mensaje es. Saludos. Los extraño. Los extraño. Espero verlos pronto. También. Dígale que lo queremos mucho. Que estamos bien con todos. Gracias doctora. Gracias doctora. Un abrazo para el chico. Y para todos ustedes por su labor. Gracias. Ok. Anciano de casa. Angelo Moreno. Presente doctora. Estado de ánimo. Excelente. El mensaje es. Fortalecido. Con ganas de triunfar. Gracias doctora. Y es. Anciano de casa. Ricardo Toro. Creo que la señora Patricia ha dejado un mensaje por ahí. Está de ánimo bueno. Familia. Los quiero mucho. Y los amo. Estos fueron. Estos fueron los estados de ánimo de la C45. Estos fueron los estados de ánimo de la C45. Iniciamos con novato Tomás Ordóñez. Tomás Ordóñez. Tomás Ordóñez. Bueno. Creo que no está. Eh. Continuamos con novato Cristian Herrera. Presente. Bueno Cristian Herrera. Un estado de ánimo excelente. Mensaje. Muchas bendiciones. Familia. Los extraño mucho. Y mucha moral. Gracias. Con mucho gusto. Continuamos. Soy la mamá de Tomás Ordóñez. Ah. Listo. Y novato Tomás Ordóñez. Un estado de ánimo bueno. Muchas bendiciones. Los extraño. Los pienso mucho y los amo. Gracias. Con mucho gusto. Novato Camilo Ramos. Presente. Estado de ánimo excelente. Familia. Los amo demasiado. No se imaginan cuánto los extraño. Cuiden bien a pistacho. Gracias doctora. Con mucho gusto. Novato Mateo Clavijo. Presente. Estado de ánimo excelente. Familia. Les deseo una excelente semana. Y todos los días. Los pienso y los tengo presentes. Mi corazón. Los amo. Gracias. Con mucho gusto. Novato Julio Menez Montenegro. Julio Montenegro. Bueno. Continuamos. Novato Gilbert Romero. Gilbert Romero. Presente. Gilbert Romero. Sí señora. Estado de ánimo excelente. El mensaje es un fuerte abrazo. Los amo mucho. Esta será. no entendí lo que dice, pero bueno, dice cuídense mucho, cordial saludo los amo familia gracias doctora que lo amamos mucho, que todos lo hacemos por él, gracias bueno, biblioteca Iván Molina buenos días y señora estado de ánimo excelente familia los amo, Dios lo bendiga hoy es un día especial por escuchar su voz, saludos a todos gracias doctora recordar por favor que las personas que tienen llamada por primera vez que los animen, los motiven nada de mensajes negativos o cosas por el estilo, bueno todo lo contrario, darles la mejor energía para que continúen con su proceso continuamos con biblioteca Augusto García será César Pérez García ok, estado de ánimo excelente, familia, Dios los bendiga, emocionado por escuchar su voz gracias con mucho gusto, biblioteca Jean-Pierre Londoño bueno, estado de ánimo bueno, familia espero todos estén bien los he pensado mucho los extraño mucho feliz cumpleaños a mi príncipe Nico los amo mucho no se escucha muy bien pero sé que ahí están continuamos con biblioteca Steven Carmona presente estado de ánimo excelente, familia los extraño mucho estoy escuchando y mi tratamiento para poder ser una buena persona los amo gracias mucho gusto continuamos con biblioteca Carlos Piñeros presente buenos días buenos días estado de ánimo bueno familia los amo mucho estoy dándola toda para mi mejora puesto que los llevo en mi corazón gracias saludos comedor Jesús Díaz buenas tardes presente buenas tardes estado de ánimo excelente dice familia gracias por todo por todo el apoyo que están haciendo los amo muchas gracias con mucho gusto continuamos con comedor John León John León bueno continuamos con comedores Nilton Gómez presente bueno estado de ánimo excelente familia espero que se encuentren bien de salud mucha fortaleza y oración los extraño Adriana Juanito y Julieta los amo muchas gracias con mucho gusto comedores Antonio Cova Javier Cova presente doctora bueno estado de ánimo bueno no hay amor más puro que el de una madre y una familia gracias por su apoyo incondicional gracias doctora con mucho gusto comedores Schneider Vanegas presente doctora buenas tardes buenas tardes estado de ánimo bueno que tengan un excelente día y que Dios los bendiga gracias doctora muy amable feliz tarde con mucho gusto gracias comedores Kevin Mota comedores Kevin Mota presente doctora ok estado de ánimo bueno familia los amo mucho Dios los bendiga y los llene de bendiciones igualmente doctora muy bien aseos Arturo Pérez presente doctora estado de ánimo excelente familia espero que se encuentren muy bien desde la distancia les mando un fuerte abrazo y un grande beso los extraños saludes a mi hermano y a Gaby gracias por todo gracias doctora lo mismo bueno con mucho gusto continuamos con aseos Elian Cubillos presente doctora estado de ánimo excelente gracias por el esfuerzo los amo y aprecio Dios los bendiga gracias doctora con mucho gusto aseos Fernando Guayara presente presente ok Diego Guayara si señora estado de ánimo excelente gracias por el apoyo y los amo con mi corazón gracias por estar siempre para mí gracias Alejandro Espejo buenas tardes presente estado de ánimo bueno familia los amo los extraño espero estén muy bien y lindo fin de semana cuídense mucho bendiciones los amo gracias con mucho gusto aseos Nicolás Galeano presente estado de ánimo excelente espero se encuentren muy bien los amo mucho Dios los bendiga continuamos continuamos con aseos Julián Díaz buenas tardes doctor presente buenas tardes estado de ánimo excelente familia los amo demasiado gracias por todo son admiración Dios los bendiga de todo los cuide y los proteja de todo mal y peligro gracias doctora con mucho gusto continuamos con aseos Jainet Barrios buenas tardes presente buenas tardes estado de ánimo bueno madre espero que todo esté mejorando que en este año les llene de mucha vida y mucha salud sabes que te amo y no voy a defraudar te llevo en mi corazón muchísimas gracias Dios lo agradece a ver con mucho gusto cocina Carlos Ríapira presente buenas tardes buenas tardes estado de ánimo bueno el mensaje es felicidades espero estén muy bien bendición muchas gracias doctora con mucho gusto continuamos con cocina Alejandro Parra Alejandro Parra continuamos continuamos con cocina Diego Rodríguez buenas tardes presentes estado de ánimo bueno es el mayor privilegio que Dios me ha olvidado gracias por todo la policía nos ama ay que pena no se escuchó bien hay una interferencia dame un segundo ya lo estoy solucionando listo y vamos en Diego Rodríguez si señora estado de ánimo bueno bueno el regalo el regalo de sus el regalo de sus existencias es el mayor privilegio que Dios me ha brindado gracias por todo su apoyo incondicional los amo muchas gracias muy amable con mucho gusto continuamos con cocina Harold Soler está aquí en el este estaba en la presente doctora sí señora presente Harold estado de ánimo bueno hola padre te extraño mucho los llevo siempre en mi mente y en mi corazón gracias por todo todo esto es por ti padre te amo gracias doctora muy amable muy buena tarde que también lo queremos mucho o sea gracias bueno yo le agradezco líder administrador santiago pineda buenas tardes doctora presente hola buenas tardes estado de ánimo bueno familia los amo mucho espero estén muy bien dale doctora muchas gracias saludos a santiago con mucho gusto líder administrador andrés lo que es alo buenas tardes doctora buenas tardes estado de ánimo excelente querida familia les deseo un excelente fin de semana los extraño mucho muchas gracias que Dios los bendiga con mucho gusto líder administrador Brian Tamayo presente doctora bueno estado de ánimo bueno los amo Dios los bendiga gracias por todo besos y abrazos continuamos con líder administrador Brian Martínez doctora buenas tardes veo que le dieron nuevamente voto de confianza muchas gracias buenas tardes buenas tardes Brian Martínez si acá estoy doctora ok listo estado de ánimo bueno madres espero estén muy bien te quiero mucho un abrazo un beso bendiciones doctora muchas gracias muchas gracias continuamos con líder supervisor Fabián Botero Fabián Botero continuamos con líder supervisor Dayen Ramos buenas tardes doctora buenas tardes estado de ánimo bueno Dios los bendiga los cuide los proteja los amo mucho y los quiero bendiciones gracias doctora con mucho gusto continuamos con líder supervisor Diego Diego Ortiz muy buenas tardes doctora hola buenas tardes estado de ánimo bueno los he pensado harto espero que les den bien agradecido que les den mucho muchas gracias doctora muy amable me los saluda por favor si señor con mucho gusto continuamos con anciano de casa Giovanni González buenas tardes doctora presente hola buenas tardes estado de ánimo excelente el mensaje es bueno querida familia deseo que estén muy bien tengan un día lleno de bendiciones en Cristo Jesús muchas gracias por todo lo brindado bueno doctora muchas gracias feliz tarde y finalizamos con anciano de casa David Espinosa don Buenas tardes presente buenas tardes estado de ánimo excelente el mensaje es familia los amo con todo mi corazón ansioso el día de estar con ustedes comer juntos y hablar como nunca como nunca lo hemos hecho Dios es grande doctora buenas tardes para todos gracias bueno con mucho gusto estos fueron los estados de ánimo de la CED35 muchísimas gracias a todos no sé si alguien nos hizo falta doctora que pena que no escuchamos el estado de ánimo de Nicolás Galeano Nicolás Galeano ok dame un segundo por favor Nicolás Galeano aseos Nicolás Galeano estado de ánimo excelente el mensaje es espero estén bien los amo mucho Dios los bendiga gracias con mucho gusto bueno el mensaje de Alejandro Parra disculpe bueno Alejandro Alejandro tocina Alejandro Parra estado de ánimo excelente feliz día saludos y bendiciones muchas gracias doctora con mucho gusto alguien más la familia de Fabián Botero se encuentra presente ok bueno espero que tengan una feliz tarde gracias doctora gracias a todos bendiciones bueno con mucho gusto espero estén muy bien doctora una pregunta sí señora es para preguntar si mi hermano Néstor Andrés Castelblanco si hizo la cancelación de línea de datos que tenía con claro si quieres escríbenos por el teléfono institucional y estamos al pendiente vale ay si por favor que me colaboren con eso porque pues imagínate está pagando 61 hay de datos y pues es algo innecesario porque como él no tiene celular sí escríbenos por el teléfono institucional y verificamos la información lo que pasa es que yo les escribo los llamo y no o sea no encuentro respuestas no me escriben no me responden los whatsapps ay qué agua a dónde tengo que llamar pues para que me contesten de qué sede en qué sede se encuentra el paciente en la sede 45 ok listo lo tendremos presente vale sí ayúdame con eso por favor porque pues si eso no se cancela imagínate que yo pasé esa carta al correo el sábado el sábado pasado o sea hoy hace 8 días una señora que para darle respuesta ya se canceló yo se lo comuniqué al acudiente del paciente el día de ayer se canceló el día miércoles ya se canceló el plan listo y esa información se le dio al acudiente el día de ayer sí el tema es que yo tengo el celular de él inclusive pues yo estoy conectada a la reunión del celular de él porque todavía tiene datos entonces yo decía porque ya el día inclusive él tiene anotado ahí la resolución que se dice que ya se canceló el plan como tal bueno sin embargo pues yo voy a llamar hoy a aclaro a ver por qué aparece todavía con datos porque él está verdad con datos yo estoy conectada a la reunión del celular de él entonces cualquier cosa yo les informo a ver qué pasa yo les informe de él